Hola Familia Teoma, te saluda Paola Pérez, diamante estrella de la compañía y quiero invitarte al primer Empoderate 2020 donde tendremos como invitados al Dr. Jaime Yáñez y a Pablo Martelli, gerente regional de la nueva línea Hidrolit by Teoma. Hola Familia Teoma, mi nombre es Pablo Martelli, gerente de Hidrolit by Teoma. Vamos a hablar de un tema espectacular que es sobre la evolución del agua. Que eres familia Teoma, soy el Dr. Jaime Yáñez y quiero invitarte al primer Empoderate de este 2020 que va a ser este viernes 17 de enero en los Morochucos, Surco. El registro empieza a las 5 de la tarde y el evento a las 6 en punto. Voy a estar hablando de la importancia del pH en nuestro organismo, así que no te lo puedes perder. No se olviden de sacar con tiempo sus entradas en los centros de distribución. Y recuerda que con Teoma vive bien. ¡Gracias!